La Unión Atacames es uno de los lugares principales turísticos de agua dulce a 10 minutos del cantón Atacames Su lugar es atractivo ya que cuenta con una represa de agua dulce propia del vertiente río La Unión A pesar de su corta infraestructura física brinda una nueva alternativa de hacer turismo y disfrutar de sus flores favoras Hoy vemos la gente como viene los sábados, domingos a esparcerse aquí, a bañarse con sus familiares a servir sus platos de comida Todo esto va dándole un matiz diferente a lo que es La Unión